Vamos a recibir en el desayuno del día de hoy a Néstor Di Paola, con quien vamos a estar compartiendo justamente este rato y hablando de historia, pero de turismo también. ¿Cómo es el tema, Néstor? ¿Qué tal? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, Rodolfo. Muchas gracias por la invitación. ¿Vos sabés que esto también tiene historia, el tema de la invitación? ¿Sabés por qué? A ver. Le voy a contar porque, digamos, hemos pasado estos dos años de pandemia y casi como anécdota vale la pena. En el año 2020, plena pandemia, bueno, yo tenía fecha para presentar el libro Tandil, era una fiesta en el mes de abril en el Teatro de la Confraternidad, pero se suspendió por lo que todos conocemos. Entonces, me acuerdo que cierto día me llama Claudio Andiarena y me invita para hablar sobre este libro de Tandil, es una fiesta, me invita para el habitual desayuno que ustedes acá también realizan. Y me dice, tiene que ser por Zoom, dice, porque está... Digo, no, mejor esperamos para hacerlo en vivo. Pensando que eran seis meses. Pensando que era algo corto. Algo corto, ¿verdad? Digamos, en tres meses estamos todos arriba. Claro. Y bueno, pasaron exactamente dos años de aquel desayuno que era por Zoom y no estaba yo muy práctico. Hoy en día tampoco estoy demasiado práctico, pero un poquito más. Y preferí hacerlo en vivo, bueno, y así que tiene esa pequeña historia esta entrevista en el desayuno. Muy bien. Y una historia que también ha dado lugar a que creciera, que naciera otro hijo más. Sí. Que en aquel momento era para presentar Tandil, era una fiesta. Exactamente. Y ahora, con el correr del tiempo, en todo este tiempo se gestó otra criatura. Sí, sí, exactamente. La otra criatura, como bien decís, bueno, en septiembre hicimos un mensaje, digamos, de una presentación de un tiraje acotado. Y anduvo, funcionó bien. El libro que vamos a presentar el próximo sábado, a las 19 sábados de Semana Santa, a las 7 de la tarde en Alfa. Gentilmente invitado por la amiga Alicia Laco, ¿cierto? Y su gente. que se llama Tandil histórico y paisajístico la idea de este libro que está todo color, por supuesto libro pequeño la idea me surgió a partir de, bueno, el único país de Europa que conozco es España por cuestiones familiares y yo de ahí había traído, en un par de viajes que realicé, había traído algunos libros de ciudades españolas por ejemplo el de Toledo este que he sacado en Tandil es igualito en tamaño, en formato todo color que el de la ciudad de Toledo en España con dos mil años de historia y ellos lograron condensar dos mil años de historia en 80 páginas de tamaño más reducido tipo, digamos, para la cartera de la dama, como se hizo el bolsillo de caballero, ¿cierto? y Tandil con doscientos años o sea diez veces menos ¿cómo no podríamos sintetizar la rica historia que Tandil tiene? que, digo, son diez años diez veces menos en cantidad en la antigüedad que tenemos pero sin embargo cuesta mucho laburo porque yo tengo el conocido libro La ciudad de la sierra con casi cuatrocientas páginas sintetizar lo más importante de cuatrocientas en ochenta de tamaño reducido realmente me dio más trabajo del que yo pensaba hacer esa síntesis ¿eh? en donde se enfatiza por eso que el título Tandil repito Tandil turístico y paisajístico porque si bien esa rica historia de Tandil de los pueblos primitivos hasta el presente está redondeada está incluida en las primeras cuarenta páginas pero las siguientes cuarenta páginas son exclusivamente vinculadas con el tema del turismo ¿eh? que también tiene su micro historia en Tandil y muy rica también ¿eh? ¿cuándo comienza esa historia del turismo? porque mucho no quizás se desconoce o hay muchas cosas que se pueden llegar a apuntar sobre cuándo arranca el turismo de Tandil cómo arranca exacto es un tema a mí es hermoso el tema de la historia del turismo en particular de alguna forma ¿por qué no decirlo? arranca desde Martín Rodríguez ¿por qué? Martín Rodríguez él sin saber que esto iba a tener también proyección turística porque en aquel entonces dos siglos atrás yo creo que ni existía la palabra turismo todavía ¿no? como hoy se lo conoce en absoluto sin embargo él en las actas fundacionales además de afirmar que esta será algún día ciudad populosa y rica y acertó totalmente como todos sabemos él en tres o cuatro líneas posteriores menciona digamos la incomparable belleza y cómo se esmeró él dice textualmente cómo se esmeró la naturaleza para realizar acá porque claro venían de Buenos Aires en carretas y demás cuando empiezan a ver las sierras ahí quedaron todos los que venían con él no solamente él realmente totalmente digamos maravillados maravillados y sorprendidos esa es la palabra una sorpresa enorme tantos kilómetros de Pampa Húmeda de Llano se sorprenden aparte de maravillarse ¿cierto? David de alguna forma empieza sin que Don Martín lo supiera quizá pero pero acá tenemos un pionero que a mí me parece ya que el turismo es tan importante hoy por suerte en Tandil hay un pionero que habría que reivindicar mucho más ¿por qué no? con algún monumento o lo que fuere ese gran pionero se llamó Jean-Marie Ders inmigrante francés que cuando Tandil todavía no tenía servicio de trenes él invierte una fortuna para la época el hotel de la piedra muy bien Rodolfo el hotel de la piedra Movediza el principio de la década de 1860 más de un siglo y medio atrás no había trenes y el tipo la vio la vio clarísima y invierte sin que haya tren había que ir había que venir en carreta desde donde no sé el tren creo que podía llegar quizá hasta Chascomús y después en carreta después llegó a Ayacucho pero a Tandil llega recién en 1883 faltaban 20 años para que tengas tengamos tren en Tandil y el tipo la vio claro invirtió en Tandil tremendo pionero porque aparte invirtió en un hotel majestuoso que tuvo elogios de los diarios porteños de la época Néstor quienes somos tandilenses nacidos criados de alguna manera como que algo de la historia de ese viejo hotel ubicado en pleno centro de la ciudad conocemos para aquellos que han llegado a la ciudad de Tandil o para las generaciones nuevas ese hotel de la piedra movediza donde estaba que caracteriza exactamente pensando en exacto Pinto y 9 de julio donde ahora hay un conocido bar y el edificio más o menos se mantiene sobre todo el frente el frente del edificio es casi igual que cuando lo inauguró Jean-Marie Ders este pionero a quien Tandil le debe un tremendo homenaje y entre los elogios de la prensa porteña y de los visitantes uno de los registros que tengo es el de Santiago Estrada gran poeta y escritor que tiene un libro justamente llamado viajes en donde él condensa en ese libro sus viajes y las maravillas que habla de Tandil también maravillado y sorprendido por el paisaje y del hotel dice que no creía encontrarse con un hotel de una calidad similar a los de Buenos Aires hotel que tenía la característica de la piedra movediza en su frente en la esquina exactamente en su frente lo estamos observando gracias por mostrarlo Rodolfo en pantalla los compañeros del control perfecto y el tipo acertó también tenía un servicio de comedor este hotel importantísimo y de gran nivel también registrado por los viajeros que venían por la prensa porteña y demás comedor de lujo con los mejores vinos de la época que la mayoría de los mejores venían de Francia que eran él era francés además claro que después cumplió Jean-Marie Ders diversos roles acá en la ciudad se quedó acá roles por ejemplo en la política fue uno de los fundadores de la masonería por ejemplo junto con otros personajes conocidos de la época estamos hablando estamos hablando de qué época 1850 en el 64 65 en el 68 un siglo y medio atrás se inaugura el hotel casi 20 años antes de que llegue el tren cómo era la vida social en aquel momento cómo era algo que mucho se habla o por lo menos se ha quedado en la imaginación de muchos los banquetes esas reuniones así bueno se daban para eso se necesitaban estos buenos hoteles también sobre todo pensando en el turista pero también Tandil ya tenía apenas 4.000 habitantes más o menos en la época dos velas de hoy que son 2.000 bueno el doble de velas pongámosle pero sí ya había vida social por ejemplo había otro hotel más pequeño llamado El Progreso por ahí las inmigraciones céntricas también pero este era super lujo y sí había vida social ya porque estaban llegando los primeros inmigrantes digo los primeros porque eran todavía bastante pocos en comparación con lo que se denomina a nivel país la gran inmigración que es la que llega a partir de la generación del 80 1880 en adelante que por algo esa primera gran inmigración de 1880 en adelante coincide con la llegada del tren 1883 si te parece contar un poquito cómo sigue la historia del turismo cómo no sí sí a ver algunos de esos hitos importantes sí hay hitos importantes y obviamente y podría un paréntesis lamentablemente uno de los hitos importantes fue la caída de la piedra primero llega el tren que fue un furor el tema del tren fue un furor y una bisagra en el crecimiento de Tandil no solamente por el turismo sino por tantas otras cuestiones vinculadas con la economía sobre todo el auge de la piedra de la de la explotación de la piedra empieza ahí fue una refundación para Tandil el tren ¿no? sin ninguna duda porque sobre todo por la piedra por las canteras que bueno yo tengo un subtítulo en uno de los libros que dice piedra que me hiciste mal para fraseando el tango claro y bueno porque sí nos hizo mal porque nos privó de un montón de cerros como cerros leones o de los leones porque eran dos piedras con formato de león enfrentadas hoy si la tendríamos sería una de las maravillas a nivel nacional seguramente bueno arrasó con unas cuantas cosas de esta índole para el futuro turismo y demás pero también es cierto que esa explotación canteril que era de alguna forma no tan contundente como sería actualmente porque era todo a mano eran artesanos picapeleros que hicieron estos adoquines y este el otro el más chiquito el granitullo que tenemos en nuestra calle y que yo he bregado muchas veces para que se mantenga por favor porque es nuestra identidad porque es piedra nuestra bueno esa industria de las canteras realmente potenció a la ciudad también en cantidad de habitantes la gente que venía a radicarse para trabajar sobre todo europeos italianos y españoles muchos pero acá hay una colectividad yugoslava enorme en Tandil y en gran medida es por el trabajo en las canteras que venían ya preparados de su tierra los yugolavos de aquel entonces de ahí que el tren es una bisagra y el tren trae turistas de todo el mundo que para ver la piedra moderniza cuya mejor siéntesis me parece a mí son la cantidad de tarjetas postales que hemos recogido y acá hay un coleccionista bastante conocido en ese aspecto Rodolfo Serra que gentilmente él me cedió en un pendrive una vez y es una maravilla ver las cosas que escribe el turista que venía de Europa dedicándole esa tarjeta postal con la imagen de la piedra movediza a sus seres queridos que habían dejado momentáneamente en Europa eso es maravilloso hablo de años 1902 1903 1900 con la piedra viva todavía por supuesto entonces vos hablabas de hito bien se cae la piedra tremendo llanto escritores de primer nivel como Ricardo Rojas estaba en esos días estaba en Tandil tenía su novia acá también hay que decirlo eso yo siempre ¿por qué estaba acá en Tandil? estaba acá porque venía muy a menudo y se quedaba muchos días porque tenía su novia tandilense ah muy bien ahí está ahí está la explicación ahí está la explicación y estaba acá esos días y mandó un artículo al diario La Nación ni bien se cae un par de horas después se cae más o menos cinco de la tarde ya para las siete digamos lo que había era telégrafo claro ¿no es cierto? bueno y en el diario La Nación lo publican al día siguiente eso como todos sabemos ¿cierto? acá en el eco que era matutino igual que ahora sin embargo en lo que hoy sería la pizarra en la vidriera de aquel entonces que no era en esta sede publicaron un cartel también muy conocido este notable suceso algo así y en cuatro o cinco líneas con letra de imprenta se informaba a la gente que transitaba la caída de la piedra fue un yo diría un llanto para todo el tandilense de la época entonces más de uno pongámosle a los propietarios de los pocos hoteles que había en la época comparando con la actualidad pongámosle que qué macana y ahora qué hacemos sin la piedra porque podríamos imaginarnos esa desazón cayó la piedra tenía miedo que cayera la actividad también sí totalmente de ahí que esto es importante marcarlo a nivel de la historia de la micro historia del turismo en Tandil remarcar la potencialidad y la creatividad del tandilense y la garra ¿eh? ¿por qué? de 1912 a 1923 ¿cuánto hay? apenas 11 años 11 años que no es nada llega al parque llega al parque por parte de la imaginación de un gran intendente que tuvimos y que también merecería otro homenaje porque no se habla demasiado de él a un siglo de su gestión que es Antonio Santamarina hijo de Don Ramón que quería mucho a la ciudad fue intendente durante 5 años consecutivos de 1913 a 1918 casi y en ese en ese interín en 1916 ocurre ocurre el tema del centenario de la declaración de la independencia en el país ¿cierto? reciben todos los intendentes o jefes comunales del país una especie de orden de comunicado de la presidencia de entonces en el sentido de que algo tenían que hacer dejarle dejar un hito para la ciudad con motivo de este centenario de lo que es la declaración de la independencia en Tucumán entonces Don Antonio Santamarina que para entonces era muy joven tenía apenas 36 años de brazos cruzados y pensando el tema en el palacio comunal que estaba en construcción en la época 1916 aún estaba en construcción se inauguró en el 20 y mirando hacia hacia el cerro que se veía muy fácilmente porque al no haber edificios era factible ver todo eso él se imaginó hacer algo importante allá arriba y el 9 de julio o en esos días del 9 de julio de 1916 organiza donde ahora está el monumento y el castillo morisco organiza un acto que en la época se denominaba piedra fundamental colocar la piedra fundamental de algo importante para la ciudad dio un discurso que por suerte lo tenemos un discurso muy lindo realmente en donde él imagina lo que iba a ser una obra importante para Tandil ahí en lo que hoy es el Parque Independencia que él no la vio concretada como intendente si vino a los actos que se inaugura como sabemos en el centenario de Tandil pero ahí estuvo esa imaginación y esa agarra y esa creatividad de tandilenses inmigrantes ¿por qué? porque los españoles deciden donar como sabemos el castillo morisco y los italianos la portada que también es bellísima ¿cierto? entonces garra, creatividad solidaridad pensar en el futuro amor por la tierra amor por Tandil sí totalmente de locales y de inmigrantes exactamente de ahí que digo que esa creatividad lleva a que Tandil tenga 11 años después el parque 20 años después justo 20 años en el 43 el calvario que también es una obra majestosa realmente y por razones de la mano de la tragedia llega 20 años después o menos el dique claro, exactamente después de la famosa inundación de la mano de la famosa inundación sí, sí Néstor vamos a continuar hablando en el próximo bloque sobre bueno todo lo que tiene que ver con este desarrollo del turismo a lo largo de la historia nos quedás te quedás un ratito más con todo gusto con todo gusto gracias entonces estamos recorriendo un poco lo que tiene que ver con la historia del turismo aquí en la ciudad de Tandil con Néstor Lipaola Néstor va a estar presentando el próximo sábado a las 7 de la tarde en Alfa Librería su nuevo libro bueno, como decíamos tiene que ver con Tandil histórico y paisajístico bueno veníamos recorriendo la historia de Tandil y hay algunos otros hitos algunos otros edificios que van de la mano con la historia turística de Tandil sí, claro, claro hay un Tandil que no voy a decir oculto pero un Tandil que a nivel del turismo recién ahora se lo está considerando sobre todo por parte de los guías de turismo que hacen tan buena labor en ese aspecto que es el centro el casco histórico tenemos un casco histórico maravilloso en Tandil para mostrar y recién ahora nos hemos dado cuenta de esa importancia edilicia que Tandil tiene no solamente en torno de la plaza el propio hospital el propio hospital es una maravilla arquitectónica porque la donación de la familia de Santa Marina en homenaje al extinto de Don Ramón implicaba la construcción con inclusive con aparatología médica y todo pero ellos querían a su vez que desde el punto de vista de edilicio tenga valor importante para la posteridad y contrataron a un arquitecto alemán Carlos Nordmann alemán que estaba radicado en Argentina que era de los más importantes de los arquitectos radicados en el país para dirigir la obra del hospital el hospital es hermosísimo a veces no nos damos cuenta porque lo tenemos y hemos nacido con él pero hay un edificio que si me permitís apelar a la imaginación de la gente sobre todo del televidente que lo va a ver en instantes en pantalla pero también al que escucha por radio que son muchos imaginarse lo siguiente que bueno sería que lo que hace pocos días y aquí trasladamos Rodolfo la historia a la actualidad hace pocos días se anunció por este medio obviamente el hecho de que la universidad consiguió un digamos un dinero extra porque dentro del presupuesto podría ser un aporte extra de la nación para remodelar y como se dice hoy en día poner en valor el edificio que alguna vez desde 1919 fue el Palace Hotel de Tandil que era de una belleza incomparable ahí gracias a los chicos de control que lo están mostrando en la pantalla pero incomparable esto debe ser 1922 porque ahí tenemos los carruajes antiguos en la plaza pero que belleza realmente arquitectónica si esto vuelve a quedar más o menos casi igual aunque sea que lo que estamos viendo lo que era en los primeros pasos de este hotel va a ser otro atractivo de ahí que quería pelar un poco la imaginación fue uno de los grandes hoteles de lujo si, si, si se dice que era el de mayor dujo para la época de toda la provincia y seguramente porque era además ya el de la piedra moderiza como dijimos tenía un comedor notable bueno el Palace ni hablar la gente que venía acá que eran digamos presidente de la nación y gente obviamente pudiente incluso tres veces se alojó ahí mi amigo don Carlos Gardel si señor puede ser que donde está el rectorado haya dormido una noche si, si, si porque ya era la suite la oficina del rector exactamente era la suite claro era la suite ahí lo ponían al gran Carlos Gardel cierto y los presidentes de la nación y otras personalidades que acudían y que venían al Palace Hotel que duró 50 años porque claro 50 años justo que comodidades tenía el Palace Hotel que lo hacían distinto a otros puntos no solamente que tenía comodidades de toda índole que tenía habitaciones muchas de ellas con baño privado y que hoy parecería lógico pero aquel entonces no inclusive los hoteles de lujo tenían habitaciones que no eran con baño privado por diversos motivos comodidades de toda índole aparte era amplio el mobiliario por ejemplo que tenía unos roperos todos importados de Europa impresionantes yo alcancé a verlo porque yo era alumno cuando lo compra en la universidad cuando era privada yo empezaba a cursar así que alcancé a ver todo eso antes de que se remate ese mobiliario y demás los baños los baños hoy son oficinas de grande que eran de grande que eran hoy son oficinas y bueno comodidades super lujo un restaurante también super lujo así que era el hotel señorial de la época incluso los los mozos y los cocineros que venían en general no eran de Tandil después sí ya con el tiempo obviamente acá se fue creando pero traían de afuera en un principio o sea que realmente este palacio que hoy es la universidad como rectorado si se pone en valor ojalá va a ser otro atractivo porque es una belleza total y luego tenemos hablando de casco histórico una cantidad enorme de edificios que como los hemos criado viéndolos no nos damos cuenta el propio palacio municipal la casa de la cultura Pinto perdón Pinto Belgrano y Rodríguez frente a Laca la casa de la cultura es de 1918 también tiene más de un siglo bueno hay muchos edificios en torno a la plaza que tienen más de un siglo gemela o por lo menos idéntica al consejo escolar hoy en día sí porque la hizo el mismo propietario el mismo arquitecto ah el mismo propietario exactamente sí sí y la iglesia la iglesia ahí estamos mostrando para los televidentes una fotografía de la iglesia que es preciosa con el marco serrano y demás con un edificio por dentro y por fuera que también es una maravilla en fin que se fue haciendo en etapas que se fue haciendo en etapas sí porque el que estamos viendo es la parte nueva pero cuando surge este edificio en 1878 casi un siglo y medio atrás cuando surge este edificio tenía así un frente muy parecido pero luego se le fueron agregando camponarios exactamente sí y el propio Banco Nación ¿no? el Palacio Municipal el Palacio Municipal inauguró en 1920 que también es de una belleza enorme por fuera y por dentro el Salón Blanco el Salón Blanco el Salón Blanco que costó mucho dinero por eso hay que conservarlas yo recuerdo haber propuesto allá por el 2016 en la Banca 21 que la pedí expresamente que presenté un proyecto por el cual el municipio había 7 años de 16 o más ¿no? de 16 hasta el 23 7 años bueno no se pudo vino la pandemia y tantas otras cosas de crisis del país también pero lo que yo proponía era que la municipalidad construya un edificio para oficinas y el actual Palacio que tanto costó ¿cierto? pase a ser un centro cultural ¿no? correcto en la época 2016 pareció interesante es interesante la idea pero obviamente estamos quizá un poco lejos en el país actual de imaginarnos muy bien otra de las imágenes obviamente que están en el libro tiene que ver con la piedra de la poediza obviamente no solamente imágenes hay varias en el libro este que el sábado presentamos sino que hay un historial la piedra misma tiene su historia yo que acostumbro ir a trabajar con la computadora en alguno de los bares de la ciudad sobre todo aquí a la vuelta con los amigos del Hotel Plaza y demás escucho consultas del turista y yo creo que casi el 100% de los turistas preguntan che ¿y alguien sabrá decirme por qué se cayó la piedra? bueno en este pequeño libro pensado para el turista que en Europa le llaman guías a estos libros bueno hay seis páginas dedicadas a de alguna forma explicar qué pasó con la piedra y que la gente llegue a imaginarse porque como que no está absolutamente confirmado pero hay un historial en diarios de la época de Tandil sobre todo el diario El Municipio que le daba con todo a las autoridades de la época a la policía misma diciendo por ejemplo cosas como tales como que cuando el intendente de la época manda a la policía a investigar volvieron en 10-15 minutos ¿no es cierto? sí ponen muerte natural cuando había habido unas cuantas cosas de por medio que dejan para pensar la historia de la piedra también reflejada entonces Néstor vamos a ir cerrando este espacio evidentemente ha sido muy enriquecedor contar con tu presencia por aquí reiterando la invitación para el próximo sábado exacto el sábado en el coquito local porque está hermoso ese local de Alfa realmente nuevo en librería Alfa a las 7 de la tarde y bueno y que nos apoyen porque me parece que hay otra cosa importante al margen para mencionar y es que este libro a diferencia de muchos otros intentos que ha habido este libro no tiene una sola publicidad ah muy bien también no tiene reitero una sola publicidad me lo banqué yo mismo ¿cierto? y bueno y de ahí que pedimos el apoyo de la gente ya ha habido varios pedidos ya de la primera edición ya comprobé ese detalle de que mucha gente de Tandil lo compra o porque es pequeño y lo lee más fácil que hoy en día es una realidad o para regalar a parientes y amigos que están viniendo de visita perfecto el libro entonces Tandil Histórico y Paisajístico será presentado este sábado 7 de la tarde a metros del primer hotel de Tandil muy buen aporte exactamente justamente donde empieza de alguna forma el turismo grande en Tandil muy bien Rodolfo Néstor muchísimas gracias y éxitos muchas gracias Néstor Ripaola entonces nos ha estado bueno anticipando algunos conceptos de este libro realmente muy muy interesante lo sabe vender muy bien Tandil Histórico y Paisajístico que será presentado el sábado 7 de la tarde en Pinto 736 nosotros nos vamos